bienvenido público como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chuchín en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy tenemos una nueva historia vamos a contar la historia de test branding este no es una película ni una serie sino que es un videojuego que salió el año pasado es un juego que fue esperado por muchísima gente y que bueno a mí lo personal cuando lo probé me gustó bastante y tenía muchísimas ganas de contar la historia de este juego pero pues es un poco rara y a la vez difícil de entender así que intenté hacer el mejor resumen posible conté la historia de diferentes personajes para que pudiéramos escucharlas aquí así que lo más seguro es que este vídeo sea largo así que no sé si sea de los más largos que voy a subir al canal pero va a ser un vídeo largo porque voy a contar la mayor parte de la historia de este juego es un juego que vale mucho la pena y que es bastante entretenido cuando salió salió solo para playstation 4 pero ahora sí que siento que está para play 4 y está también para pc así que la gente que no lo haya podido jugar pues lo tiene en pc para darle una oportunidad que es muy entretenido y yo lo recomiendo para que lo juegues pero bueno gente te recomiendo que si vas a ver este vídeo pues lo escuche con audífonos el audio de este juego es muy bueno y voy a dejar escenas para que las puedan ver y disfrutar así que bueno gente te dejo con la historia de test branding antes de comenzar con la historia quiero explicar el significado de the stranding y branch dead stranding comenzó cuando la playa el mundo entre el más allá y el mundo físico de los vivos se enredó con el mundo vivo la playa es el lugar entre el mundo vivo y lo que viene después inmediatamente después del test stranding cada vez que un humano moría su cadáver se convertía en un bt a menos que se destruyera antes de que comience a necrotizarse y branch es una empresa que se formó para recolectar a la sociedad fracturada de los eeuu de américa esta historia comienza con samuel porter branch mejor conocido como sam él trabaja como porteador independiente ganándole reputación como la leyenda y el gran libertador si me preguntas que es un porteador son personal de reparto autónomo encargado de transportar carga desde y hacia clientes a través de la usa continental imagínate a un trabajador de uberists pero entregando cosas importantes mientras entrega carga a central note city se encuentra con frayal de frayal express que desencadena su reacción alérgica fenofóbica al agarrar su brazo cuando los dos son persiguidos por cosas variadas mejor conocidas como bt los bt son entidades cuyas almas están varadas en el mundo de los vivos después de los eventos del de stranding tras cumplir con la entrega sam se encuentra con igor frank y otro miembro no identificado del equipo de eliminación de cadáveres de branch el primero que le pide su ayuda en la entrega urgente de una víctima suicida necrotizante al incinerador más cercano mientras estaban en camino los tres son emboscados por bt y naufragan en una lluvia de time fall cuando igor y su compañero son vencidos por bt igor lanza a su bebé puente a sam antes de que sea devorado por un bt colosal convocado por higgs que más adelante veremos su historia lo que desencadena un vacío a gran escala sam se repatria y regresa al sitio del enorme cráter que quedó vacío donde cinco figuras flotantes flotan brevemente sobre el cráter antes de desaparecer antes de continuar una pequeña explicación de que es un branch bebé o un bebé puente también conocido simplemente como bebé es un feto nonato que ha sido tomado de una madre inmóvil para ser utilizado como equipo por los operativos de branch el útero de una madre inmóvil facilita la conexión entre el mundo de los muertos estos bebés son capaces de sentir y detectar bt cuando están conectados físicamente los bebé puente se mantienen en cápsulas portátiles que simulan las condiciones del útero de una madre inmóvil ya que dejarán de funcionar correctamente si sienten que no están en ese útero más tarde sam se despierta en una habitación privada en capital no city donde deadman le encarga entregar morfina a su madre moribunda la presidenta branch strand para un último momento de despedida con la mujer que lo creó en el distrito de aislamiento de capital no city branch intenta en vano convencer a sam de que continúa de los pasos de emily en una expedición hacia el oeste para reconectar estados unidos pero sam no muestra interés en el futuro de estados unidos en sus últimos momentos branch se lanza desde su lecho hacia sam estableciendo un contrato con él que lo vincula a la tarea de embarcarse hacia el oeste para evitar la creación de un bt a partir de la necrosis sam lleva el cuerpo de branch y lo quema en el incinerador al oeste del capital snow city al reunirse con dite harman y una emily holográfica se han recibido información sobre la situación en la que se encuentra emily ha sido capturada por los homodemens en edge snow city mientras se encontraba en una expedición hacia el oeste le suplican que continúe el viaje de emily que conecta las ciudades de este a oeste con la red quiral y que la lleve de regreso a capital snow city para que pueda asumir el papel de presidenta de la uca sam desprecia sus aspiraciones pero asume la tarea para salvar a emily y antes de partir al oeste se le equipa con el equipo de entrega estándar de branch y se le da un cupid para conectar terminales a la red quiral por no city es la primera ciudad en la que sam tiene la tarea de conectarse a quiral network antes de prepararse para zarpar hacia el lake no city sam se enfrenta a higgs y le cuenta sobre el estado de emily como una entidad de extinción antes de verse obligado a superar un bt convocado por el terrorista me llamo higgs la partícula de dios que penetra toda la existencia y ahora la chica fue elegida para tomar el lugar de mami bueno eso no funcionará no está hecha para la política o sin pero no te preocupes la encontraré la mantendré a salvo verás he llegado a entender la verdad del test y hay tanto que ustedes desconocen la chica por ejemplo no es como tú o yo no es lo suyo le interesa más la destrucción a escala mundial una entidad de extinción es tan difícil forjar conexiones cuando no puedes ni estrechar manos afortunadamente tengo una buena conexión con el otro lado ahora tú no eres ningún puente pero yo estoy unido a todo este mundo aquel mundo y nuestro So pero tú eres angelito de la muerte Estás en el menú. Solo faltará un vacío diminuto para acabar con todos nosotros. ¿Qué pasa? ¿No te has hartado de la rutina? ¿No era lo que esperabas durante todo este tiempo? Que se acabara el juego. Después de derrotar a BT, él y Fragile abordan un barco, Fragile Express, y navegan hacia Lake Note City. Y ahora voy a contar un poco sobre Higgs, también conocido como el hombre de la máscara dorada. Era portero y colaborador cercano de Fragile Express, hasta que conoció y fue seducido por Emily, y Higgs actuó como una figura decorativa del grupo separatista militante conocido como Homo Demand, para mantener la independencia de H-Note City a instancias de Emily. Al llegar a Lake Note City, en la región central de América, Sam conecta a tres preparadores cercanos de la red Quiral. Después de entregar el paquete de ayuda a South Note City y conectar la ciudad a la red Quiral, Sam es arrastrado por una supercélula y transportado a un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Sam se escapa del campo de batalla inmediato a las trincheras y es perseguido por el veterano de combate y sus soldados reanimados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y logra regresar al mundo de los vivos después de derrotar a los soldados y hacer contacto físico con el veterano de combate. Al regresar de las supercélulas, Sam se entera de Mama que no ha pasado ningún tiempo desde que fue arrastrado por la tormenta. Este es un pequeño resumen de la historia de Mama. Ella y Lockneck eran gemelas geniales nacidas con Dooms. Los Dooms es una condición que otorga a las personas una mayor conexión con el otro lado. Aquellos con Dooms son llamados enfermos de la condición. Lockneck finalmente se enamoró de un miembro de Prash y quiso desarrollar una relación con él. Sin embargo, murió en un accidente dejando a Lockneck deprimida y suicida. Mamá podía sentir esto y queriendo ayudarla le propuso a Lockneck que tuvieran un bebé. Usando un esperma del difunto, los óvulos de Lockneck y el últero de mamá, las dos hermanas pudieron crear a Lockneck un niño que sería llevado a término por mamá. Sin embargo, durante un ataque terrorista, mamá fue aplastada bajo los escombros de un hospital mientras esperaba que le practicaran una cesárea. Sin darse cuenta, ella sobrevivió dando a luz del otro lado, lo que provocó que el bebé se manifestara como una cosa inofensiva varada, o sea un BT. Atrapada durante días, Brash finalmente rescató a mamá, pero no pudo salir del hospital ya que ella y la hija de Lockneck estaban atadas al lugar del accidente. Además de esto, mamá ya no vivía adecuadamente y perdió la conexión con su otra hermana. Cuando Sam junta de nuevo a las hermanas, envía al bebé a la playa, pero también deja a mamá al borde de los muertos, porque cortar el cordón la liberó, pero también terminó el vínculo que la mantenía en el mundo de los vivos. Finalmente, con mamá casi muerta, pero justo a tiempo para tener sus últimos momentos con su hermana y explicar por qué cortó la comunicación, Lockneck la perdona y luego mamá muere. Cuando esto sucede, el ojo derecho de Lockneck se vuelve azul, lo que indica que el alma de su hermana entró en su cuerpo, lo que resultó en dos mentes en una persona. Finalmente, el objetivo de la misión se cumple debido a que ambas hermanas trabajan juntas para tratar de detener la extinción. Dentro de la habitación privada de Sam en Mountain Note City, Deadman se reúne con Sam y le informa que su bebé, a quien Sam comienza a referirse cariñosamente como Lou, se está desviando demasiado hacia el mundo de los vivos a medida que el bebé se apega más a Sam y requiere un procedimiento de realineación para posicionarlo nuevamente entre los mundos de los vivos y de los muertos. Sam se queda sin Lou para crear distancia entre él y el bebé para la eficacia del procedimiento de realineación. Después de expandir la red al área que rodea Mountain Note City, Sam viaja a una cabaña en las montañas para encontrarse con Deadman y reunirse con Lou, justo cuando se acerca a la cabina una supercelula barra el área y transporta a los tres a un campo de batalla de Europa del Este de la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 Después de reunirse con Deadman en una alcantarilla y volver a conectarse con Lou, Sam puede volver a derrotar al veterano de combate y cuando Sam vuelve a hacer contacto físico con el veterano de combate, él, Lou y Deadman son posteriormente transportados de regreso al mundo de los vivos. Finalmente Sam expande la red por todo el continente y Sam es atacado por Higgs, quien pone a Amelie bajo su control y manifiesta un colosal forma de BT para combatir a Sam. Después de derribar la colosal forma de BT de Higgs, Sam hace que Frayal lo lleve a la playa de Amelie, donde se involucra en un combate cuerpo a cuerpo con Higgs en un pozo de Akitran. ¿Qué haces aquí? ¿Listo para acabar con esto? ¿Antes del final de todo? ¿Listo para acabar con esto? ¿Qué es lo que vas a hacerle? Lo que debo hacer. Mantener a la entidad de extinción a salvo hasta que el pizarrón esté limpio. Nada evitará la sexta extinción. No importa qué hagas tú, yo o cualquier otra persona, a la humanidad le quedan unos cientos de miles de años por mucho. ¿Por qué no dejamos de perder el tiempo? Aceptemos nuestro destino como las criaturas antes de nosotros. Todos sabemos lo que viene. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms, ella, estamos atados aquí por una razón. Todos somos una parte del Death Stranding. Y este lugar, esta maldita playa, aquí no hay repatriación, no. Si alguno muere, se acabó. Se va al otro lado. Excelente, ¿no? El afortunado que pierda acabará con esta tontería cíclica de una vez por todas. Entonces, sin sebe, sin vacíos, sin estupideces, solo una buena pelea de jefe a la antigua. Palo contra cuerda. Arma contra hebra. Un final más antes del fin. Un último. Fin del juego. Incapacita al terrorista y rescata a Emily. Como le prometió a Fragile que haría, deja a Higgs vivo para que ella haga lo que crea conveniente. Tras el rescate de Emily, ella le confirma a Sam su condición de entidad de extinción que puede acabarlo con todo. Además, ella le confisa que se escapó de la playa para visitarlo en una ocasión mientras él todavía estaba en el este. Después de haberle mentido sobre ser rehén para obligarlo a embarcarse hacia el oeste, un plan elaborado por Dye Harman, luego los dos corren felizmente a lo largo de la orilla de la playa antes de detenerse para presenciar el intento en vano de Dye Harman de derribar a Bradgett y la posterior llegada y avance de Cliff hacia la posición de Sam en busca de su bebé. Emily empuja a Sam hacia la beta, donde se repatria a una habitación privada al este del cinturón de Alquitrán para trabajar y evitar la sexta extinción. Sus aliados en Capital No City lo instalan a regresar al este. Al regresar al este, Sam es arrastrado por otra supercédula mientras se acerca a Lake No City, donde lucha contra el veterano de combate una vez más, esta vez en un capo de batalla de la guerra de Vietnam. Al derrotar al veterano de combate, se acerca al hombre caído y el veterano de combate le sirva una canción de cuna a Lou, a lo que Sam sirva junto con el soldado. Conociendo la misma canción de cuna, ya no es hostil y el veterano de combate se levanta para otorgarle sus placas de identificación a Sam y lo abraza como un puente hacia el futuro antes de desaparecer con el sonido de un disparo. Y bueno, la historia del veterano de combate de nombre Cliff Unger es que él sirvió en las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos antes del Death Stranding. Entre su unidad estaba un soldado conocido como John Blake McLean, que más tarde se llamaría Die Hardman, un apodo que se dio a conocer por Cliff, que seguía salvándolo y llevando a la casa. Finalmente Cliff se enamoró y se casó con Lisa Brach y concibieron un hijo. Debido a su paternidad inminente, Cliff dejó el servicio activo para estar con su familia. Después de su regreso, Cliff y Lisa se vieron involucrados en un accidente del cual ambos salieron con vida, pero ella con muerte cerebral y su hijo no nato en riesgo de muerte. Desesperado por salvar a su familia, Cliff los llevó voluntariamente a Brach para procedimientos experimentales, sin darse cuenta de que lo que sería de su hijo. Lisa fue puesta en un soporte vital para prevenir su muerte y necrosis, y su bebé dentro de una cápsula portátil llena de líquido amniótico, manteniéndolo suspendido de desarrollo hasta nuevo aviso. Cliff gradualmente llegó a aceptar que su esposa nunca volvería con él, por lo que dirigió toda su atención a su hijo por nacer, a quien llamó bebé. Cliff se unió a su hijo y le contó historias, le cantó, le llevó un pastil para su fecha de nacimiento y también se volvió a conectar con John, que trabajaba como personal de seguridad para Brach. Sin embargo, Bridget Strand obligó a Cliff a someter a bebé a más experimentos. Finalmente, John llegó a Cliff y le advirtió que Brach trasladaría al bebé a otra instalación. Afirmó que a pesar de su lealtad jurada a la presidencia de Brach, quería que el sufrimiento de Cliff terminara, aunque no podía ayudar a Lisa. Die Harman quería darles a Cliff y a su hijo una oportunidad de luchar en la vida y le ofreció la oportunidad de escapar. Sin embargo, advirtió a Cliff que si lo atrapaban y se lo ordenaría matar a Cliff, él lo haría. En la noche del intento de fuga, Die Harman reveló que el soporte vital de Lisa no se podía desconectar, por lo que Cliff tendría que matarla él mismo. Dándole un revólver cargado, Die Harman dejó a Cliff para que tomara una decisión mientras que los sistemas no funcionaban. Envolviendo su arma en tela, Cliff se disculpó con Lisa y juró proteger a su hijo, besándola y llamándola Anomalisa. Luego se le puso una almohada sobre la cabeza y le disparó dos veces. Cliff luego tomó a bebé y huyó de la habitación del hospital. Atravesando casi todo el hospital, Cliff intentó abrir las puertas de salida, pero se cerraron automáticamente. En sus momentos finales, Cliff sacó a su bebé de la cápsula y le dijo que abandonar su deber y estar ahí para su familia era lo que lo hacía valiente. Que el amor te cura Hasta que amanezca No, 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 no. Cuando descubrí que iba a ser papá, tenía mucho miedo. Miedo de lo que significaría. Tenía que estar ahí para ti y tu mamá. Sin importar nada. Yo no podía salir y solo acabar muerto. No podía dejarlos solos. No podía. Después de darse cuenta de que bebé había sido eliminado de la cápsula, Brash ordenó a Dye Harman que ejecutara a Cliff y cuando dudó, Brash lo agarró del brazo y le apretó el gatillo de su arma, disparando a Cliff en el pecho y matándolo así como a bebé. No, 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 no. Esto llevó a Emily quien curó y repatrió a bebé, un acto que permitió a los BT cruzar desde el otro lado y precipitó el Death Stranding. Cliff continuaría como el inquieto veterano de combate, varado, obsesionado con reunirse con su bebé. A diferencia de otros, BT conservaría tanto su forma humana como su inteligencia y con ello una gran cantidad de habilidad táctica. Ataca regularmente a Sam, adulto, confundiendo a Lou con su bebé y queriendo llevarse al bebé del puente. En su enfrentamiento final con Sam como en el veterano de combate, Cliff se da cuenta de que Lou no es su bebé y llega a reconocer a Sam como su puente hacia el futuro, como lo habíamos dicho. Continuando con la historia principal, Sam se despierta en una habitación privada en Portnock City. Poco después, Friyal lleva a Sam a la playa de Emily para que intente convencer a Emily de que no inicie el Last Standing. Al llegar a la playa de Emily, Sam la busca hasta que ella se la aparece. Ella le revela que Emily y Bridget son simplemente los nombres de las dos mitades de la única identidad de extinción que es su K, alma y A, cuerpo, respectivamente. Además revela que la expansión de Sam de Chirral Network ha unido a todos los conectados a la red a su playa, permitiendo así el Last Standing. Como siempre ha sido su plan, ella le presenta a Sam dos opciones, ver rápido el fin del mundo junto a ella hasta que la última llama se apague, o usar el revólver dejado por Dietz Harman para cortar su conexión con ella y su playa y posponer el Last Standing. En cambio, Sam elige abrazarla asegurándole que él siempre estará ahí para ella como ella lo había hecho con él. Ella elige permanecer en la playa para evitarle a la humanidad lo peor de la inevitable Last Standing y con la esperanza de brindarle a la vida una oportunidad de salir más fuerte de la extinción. Después de compartir el último abrazo con Sam, Emily lo empuja fuera de su playa y lo empuja hacia la suya para regresar con sus aliados. Al regresar al mundo de los vivos, Sam asiste a la inauguración presidencial de Dietz Harman cuando United Cities of America es formalmente reconocida como una nación completa. Poco después, Sam conversa con Dietz Harman donde el presidente lleno de culpa confisa sus acciones y rompe a llorar ante Sam. Sam ayuda a Dietz Harman a levantarse y afirma que las viejas costumbres tendrán que morir para que se construyan una mejor América antes de dejar al presidente con su revólver. Nadie quiere un presidente que actúe como si fuera inmortal. Si no le temes a la muerte, ¿cómo valoras la vida? Y la vida es jodidamente frágil ahora. Y sí, es difícil dejar lo anterior. Pero eso va a tener que pasar si queremos unirnos y crear un país mejor. Esa arma no te ayudará aquí. Son sus palabras, no las mías. Cuando llega una orden de desmantelamiento para que Lowe sea incinerado, Deadman menciona que Sam puede intentar sacar a Lowe de su cápsula para ver qué sucede. En contravención directa de una orden ejecutiva, Sam opta por llevar a Lowe al incinerador más cercano. Antes de partir hacia el incinerador al oeste de Capital, No City, Sam se encuentra con Fragile y le pregunta si quiere trabajar para su empresa de entrega privada aprobada por la UCA. Sam, que afirma no tener lazos con nadie ni con nada, expresa su continuo desapego del mundo de los vivos a pesar de las conexiones que ha formado a lo largo de su viaje y afirma que no hay lugar para él en la América recién conectada. Ya después, en el incinerador al oeste de Capital, No City, Sam coloca a Lowe en el incinerador pero lo recupera antes de que el bebé pueda ser incinerado junto con las esposas. Sam saca a Lowe de su cápsula bebé e intenta frenéticamente estimular la conectividad con el bebé sin vida. Con un cordón, un vilical espectral que se forma atado a Lowe y BT infantiles flotando sobre los dos. Un abatido Sam sostiene a Lowe en su brazo para sorpresa de Sam, Lowe deja escapar un grito inquieto antes de agarrar juguetamente el equipo UCA de Sam. Junto con Lowe, Sam deja al incinerador y acuna Lowe en una llovizna de lluvia que termina sin efectos de caída de tiempo justo cuando la luz del sol interrumpe y se forma un arco iris ordinario sobre ellos. Fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!